Chicos, en el video de hoy regresaremos a la escuela Se está poniendo de moda de nuevo Roblox Field Trip Z Y no lo haré solo chicos, ya que yo he hecho todos los finales Mi amigo será el que decidirá todo en esta historia ¿Estás listo Mayucas? Estoy listo para decidir, papu Ya está, traje mi mochila, ya viste A ver, a ver, traje Una carita de maldita Trae todos los útiles, a ver si traes lápiz, traes plumas Traigo todo, traigo la regla A ver, cabe mencionar que lo he jugado nada más una vez Pero no me sé todos los finales A ver, a ver, ¿qué eliges, eh? A ver, ¿qué eliges? A ver, ¿qué elijo? A ver, primero voy a ir por mi pizzita No, está cerrado, loco, no manches Es para después de la escuela, después de la escuela Hardcore, modo hardcore Ah, venga, vamos, modo hardcore, loco, no manches Estoy listo, qué nervio Yo voy a manejar, yo manejo, yo manejo Maneja, maneja, papu, dale, dale, dale Vámonos, a tope Ya estamos en la escuela, Mayucas Uy, es modo hardcore, no manches Oye, la maestra, la maestra ¿Cómo se llamaba la maestra? Ah, pues maestra Dice bienvenidos Bienvenidos a los estudiantes La maestra Karen, ok Ah, maestra Karen Oye, está enojada, ¿no? Está enojada Hombre, es que es modo hardcore, por eso está enojada Es que supo que venía el Mayucas Y que es bien burro No tiene nada No trajiste la tarea, Mayucas Hombre, no traje nada, bro Me la pasé jugando Roblox ayer todo el día Por eso no pude verla Para que veas lo pro que soy Mira mi arma Yo tengo todo Me he gachetado Hay que explorar la escuela A ver, ¿qué exploramos? Aquí está el cerebruto Digo, el cerebrito de la escuela El cerebruto Mira, aquí está el bully Este es el bully No andes bulleando No andes bulleando Chicos, no hagan bullying No hagan bullying Ah, eh Mayo, Mayo, Mayo Tenemos que llenarnos de cosas Busca aquí en los casilleros Porque hay mejoras Que puedes encontrar Hay mejoras A ver Rápido, 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 rápido Estoy looteando un poquito Mira, yo encontré aquí un botiquín En los rojos Es en los rojos Ah, yo también, yo también, yo también Yo también encontré Uy, una dona Una llave azul Tengo una llave azul Un papel, una venda, una venda Ya papel A ver, a ver Primera decisión Vamos a saltarnos Vamos a saltarnos la clase Saltar la clase ¿En serio? Pues soy un burrazo No, man Eres muy malo Eres muy malo Saltar la clase entonces Mira, dice que nos debemos reunir con el bully No, vamos a hacer de la pandilla del bully A ver, vamos a ver si hay más cosillas Una donilla A ver, un poco más Un poco más Vamos con el bully Vamos con el bully Que estaba acá, ¿no? Asomándose Hacia afuera Traigo una dona para darle Dice, let's go follow me Dice, sígame, sígame Ok, hay que seguirlo, Mayucas Hay que seguirlo Mira, aquí Hola Me da un gancito No, no quiere Dice que no No hay, creo que No hay nada ¿Qué encontraste? Unos planos secretos Oh, planes ¿Cuáles planos? No sé Yo creo que es el bully Oh, qué secreto A ver, léelos, léelos, léelos Los militares se han llevado todo ¿Los militares? Ah, es que algo malo está pasando, ¿eh? Algo malo está pasando ¿Crees que pasen por aquí los militares? Por la calle Pues yo creo que sí, ¿eh? No veo Oh, sí, sí, sí Ahí van los militares Sí lo veo, sí lo veo, sí lo veo Mira, tú dices Mira, mira afuera Dice Manches ¿Qué está pasando? Ya sí que está pasando Si tú sabes qué está pasando Lo cuate como mil veces A ver, mejor tú dime qué está pasando, ¿eh? Me está pasando A ver, dime La pandemia otra vez No, no sé O sea, este es el coronazombi, ¿verdad? Eh, nos vamos a convertir en zombies todos Hay que tener cuidado Eh, viene un carro, viene un carro Ah Es mi papá Es mi papá Escúndete, escúndete No, no es tu papá Es el director, es el director Es el director No, bully, cuidado, bully No manches, te va a ver el director Dice ¿Por qué no están en clases los niños? ¿Qué están haciendo? Ah, decimos que nada No, no, señores Dice que regresemos con él a la escuela Uy, de noche ya Uy, está lloviendo No, no, no ¿Qué está pasando? Otro, 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 no No manches, no manches Tengo miedo, tengo miedo ¿Y ahora qué hacemos? Tengo bastante miedo Se fue la luz Abrázame, papu Dame un abrazote, por favor Ah, mira, 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 acá Mira acá Ah, mira Un zombie Un zombie Es un estudiante zombie No manches Era el cerebrito Era el cerebrito No Va a querer romper la ventana Aparte de ahí Vámonos, 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 vámonos Te iba a romper la ventana Yo te lo dije No, no, no Le está golpeando Le está golpeando No, pero no puede No tiene fuerza Ok A la cuenta de tres Corremos, Mayukas ¿Ok? Vale, ok, ok, ok Bueno, cuando se abra la puerta ¡Una, dos, tres! ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Corre! No se puede, no se puede Ahí viene el principal Ahí viene A ver, director ¿Qué pasó? Estoy de vuelta, dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que algo está pasando Con los circuitos de luz ¡Papu! ¡Señor, señor! Vimos un zombie Le estamos diciendo No creo que nos crea, ¿no? Hombre, te está diciendo Que te calles Mi computadora tiene un mensaje Tiene un mensaje ¡Hola! ¡Qué importante! Hay un apocalipsis zombie En la ciudad de Roblox Los científicos están trabajando En una cura Donald Trump Está a cargo De toda esta misión Entonces, Mayukas Vamos a agarrar Vamos a agarrar cosas Quiero pizza, papu Vamos por suministros A ver, supply closet ¿Qué? El supply closet ¿Dónde será? ¿Arriba o qué? Acá arriba o qué A ver, supply closet No, no, acá arriba No, no, acá arriba No, no, no ¿Ves acá seguro? Uy, tengo miedo Aquí, aquí Supply closet No manches, no manches Ah, ármate, ármate Perfecto, perfecto Eso es épico Eso es épico ¡Se cerraron, eh! ¡Papu! ¿Qué fue? ¡Abra puerta! No manches Fue el director Fue el director Es una trampa, Mayukas Cuatro horas más tarde ¿Qué? ¿Qué pasó? Bro, yo creo que ha agarrado Las opciones más difíciles Uy, no, 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 no ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bro ¿Dónde está el director? Además, estamos en modo hardcore No manches Uy, no manches No manches No manches Han pasado cuatro horas Y el director no regresa Nos dejó encerrados Ay, abre la puerta Por favor Hola Se mueve, se mueve feo La puerta se está moviendo horrible ¿Alguien va a salir de la puerta? Bro, alguien va a salir Uy, ¿qué será? ¿A poco no has jugado este final? Hola, los policías Donut Dave Donut Dave Donut Dave Ok, gracias, señor Ah, mira, dale una dona Ahí le gustan las donas ¿Tienes una? Dásela No, no tengo dona Tengo una dona, señor Tome una dona Listo, le dimos una dona Buena, 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 buena A ver, amigo Ah, mira, me dio una de oro Hola Ahora, ¿qué hacemos? ¿A ver? ¿Ir a la cafetería o por comida? Seguimos al day mejor ¿Tienes hambre o no? Tú di, tú di Ay, sí tengo un poquito de hambre Bueno, vamos, vamos Vamos a la cafetería ¡No! ¡Hola! ¿Y esto? No, Mayukas ¿Qué pedo? Por tu hambre Nos vamos a enfrentar ¡No! A la señora de la cafetería, Mayukas Bro, ahí están los frijoles ¡Me están bajando vida! No, me metí a la lava, Mayu Hola, ¿qué está pasando, Mayukas? Bro, ¿qué te pasó? Oh, ala, ala, ala Bro, hay que matarla, hay que matarla Oh, está aventando cosas, poderes La sonda, la sonda, la sonda Chicos, tenemos que acabar con Lucy La señora de la cafetería Cuidado, cuidado ¡Ay, hay que ir con ella! Atacarla, atacarla Vamos, vamos, vamos Venga ¡Qué malo, qué malo! ¡Toma! ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Fíjale al botón! Mayukas, no le estamos bajando nada de vida ¡Anda tú! ¡Toma, ya, ya! ¡Toma! ¡Es la vital de la vida! Hay que regresar, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Está atacando ya, está atacando Fueron buenas No, no estuvo tan mal No estuvo tan mal A ver, venga, 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 Mayukas Acabar con Doña Lucy ¡No, no, no! ¡Viene, viene, viene, viene Doña Lucy! ¡Dos, uno! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Salta! Ok, bien, bien, bien Todo, bien, todo, bien Todo, piola Atento, Mayukas Atento Aquí donde yo estoy No le pega nunca Es que soy su favorito yo ¡Ay, sí! Pues mira Voy a darle a la Coca-Cola ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Con todo, con todo, con todo Hay que aventarle un cocazo En la cabezota Dale, dale, con todo Yo creo que sí la podemos acabar con este ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí, toma! ¡No, no, no! ¡Le falta una! ¡Le falta una! ¡Pedo, no, no, no! ¡Anda, tú! Eres todo un hacker Eres todo un hacker ¡Oh! ¡Ah, ve! ¡Qué buena, qué buena! ¡Lo atiné, loco! Grandes decisiones del Mayukas Sí, lo mismo, lo mismo Es la mega espátula de espada ¡Vamos! La espátula de Bob Esponja ¡Uy, uy, uy! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Uy! Cuidado Es el fin ¡Vamos a reventarla! De la señora Lucy ¡Vamos a acabar con ella! ¡Luzi, lo siento! ¡No, no, no! ¡Vaya, vay! ¡No, no, no! ¡Yo no manche, no manche! ¡No me callo! ¡Ya acabamos! ¡Uy! Ya, ya, ya la matamos Creo que sí, ¿no? ¡Regresamos, regresamos! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Todavía no? ¿Pero hola? ¡Ahí está! ¿Ya? ¿Ya fue? Ya se desmayó ¡Hemos destruido! ¡Ay, no! ¿Y ese quién es ahora? Ese es el Dr. Cero Y dice Están aquí, ¿eh? Con que estaban aquí Veo ¿Qué dice que ven? ¿Qué dice que ven? Dice que ve algo muerto ahí ¡No manche! Ah, pues es la señora Lucy, Dr. Cero Es la señora Lucy La acabamos Él es el que ha hecho todos los zombies ¿Cómo que esto no va a parar nunca, no? Todo era un sueño ¿Qué? ¡Eras tú, señor Rosquilla! ¡Toma! El señor Rosquilla nos dio una rosquilla Que nos hacía alucinar Y todo eso lo soñamos Sí, una rosquilla alucinógena ¡Hala! ¿Qué? ¿Cómo se está quemando? La escuela se está quemando ¡No manches! ¿Y ahora? Mira Bro, este es el líquido Con el que se hacen malos ¿Podemos tocar eso? ¡No manches! ¡No manches! ¡Mi compañera Marta! ¡No! ¡No! ¿Qué le ha pasado? Señor Dave, llévenos Llévenos a la casa Ya, ya, ya ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No hay zombies! ¡Vámonos, vámonos! ¡La maestra Karin! ¡No! Es un poco rara, ¿no? Sí, pues ya es un zombie también Como doña Lucy No, escogiste el final más complicado, Mayukas ¡Oh, ya se acabó! ¡Ven aquí, señora Karin! A ver ¡Señor! Señor, atrás yo voy con el bate ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Ey! ¡Señor! ¡Suelta a la maestra Karin! ¡Ella es buena persona! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Rápido! ¡No manches, no manches! ¡Ok! Vale, vale Llegamos con el policía ¿En serio este final nunca lo habías hecho? No, este final yo creo que sí Pero hace muchos años Mayukas, ¿qué ha pasado? Yo creo que es un zombie Yo creo que es un zombie ¿A dónde nos has traído, Mayukas? Cuidado, cuidado ¡Pá atrás, para atrás! No sé Mis decisiones son las más feas A ver, a ver, a ver ¿Qué sale aquí? ¡Cuidado! ¡Es! ¡Uno! ¡El buceador de contenedores, Dan! ¡Bro! Este es un coblez ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Vamos al Oxxo o al Warehouse? ¿Al almacén? Vamos a... Vamos a... Al Warehouse, al Warehouse Al Warehouse, al Warehouse ¿Seguro? Sí, sí, sí Al almacén a ver ¡No manches! ¿Qué decidiste, Mayukas? Es lo más difícil de todo Vente, vamos a seguir aquí al policía Pues aquí yo creo que están haciendo los experimentos, ¿eh? Sí, sí, sí Son todos los malos Son todos los malos Hay que buscar dónde está su guarida Tal vez ellos tienen la cura Oh, sí, 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 sí A ver, pero ya entramos A ver, vente Por las sombras, por las sombras ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Un poco más, un poco más! ¡Ay, no, no, no! ¡Casi me ve! ¡Casi me ve! ¡Córrele, córrele! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Hola! ¡Hay lásers! ¡No manches! ¡Hay que saltar aquí! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, cuidado! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡No te veo, no te veo! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Acá estoy, acá estoy, acá estoy! ¡Ay, estos lásers! ¿Cuántos lásers hay, loco? ¡Ya estoy en las sombras! ¿Dónde estás? ¡Ya te veo, ya te veo! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ok, ahí viene el Mayukas! ¡Ahí viene el Mayukas! ¡Ya te quitaron vida otra vez! ¡No manches! ¡Chicos! ¡Creo que el Mayukas lo vamos a... ¡Uy! ¡Ala, ala, ala! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡Atento! ¡Ok, no pasa nada! Ahorita te traen conmigo, yo creo ¡Ahí está la vacuna! ¡Ahí está la cura! ¡La cura! ¡Te lo dije! Aquí estaban haciendo la cura ¡Qué buena decisión, Mayukas! ¡Nos trajiste la cura! ¡Ya sé, bro! ¿Y este quién es? ¡Es un camaramán! ¡Es un camaramán! ¡Figura sombría, dice! ¡Ulo, ulo! ¡Están disparando! ¡Corre, corre, Mayu! ¡Por acá! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡No, no, no! ¡Están disparando, están disparando! ¡Rápido! ¡No, no dejes que te den! ¡No dejes! ¡Ya salí! ¡Qué buena, buena, qué buena, qué buena! ¡Ya salí, ya salí! ¡Uf! ¡Me bajaron la mitad de vida, eh! ¡Ah! ¡Hay fuego! ¡Chicos, ¿dónde estamos? No, eso está muy complicado, Mayu Vamos a estar arriba ¡Halo, hay zombi! ¡Halo! ¡Se cayó! ¡Se cayó un zombi! ¡Mira, mira esta, mira esta! ¡A ver! ¡Acábalo, acábalo! ¡No! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¿Toma la tirolesa o el chute? El chute es por aquí y la tirolesa es por allá El chute, el chute, el chute El chute, el chute Ok Aquí, aquí Este es el chute, el chute ¡Ah, porque no sabes que es un chute! ¡Chute, ahí voy! ¡Vámonos, chutazo! A ver, ¿a dónde llegamos? ¡Halo! ¡No manches! ¡Los que dejaste tirados aquí están, Mayu! ¡No, bro! ¡La bestia, la bestia, la bestia! ¡Me voy a atacar! ¡Me voy a atacar! ¡Lo loco, loco, loco! ¡Toma! Dice que lo han atacado Que fueron los del Zero Labs A ver, ve a la nuke ¡Ve a la nuke! O ve al truck ¡No, hombre! Si vamos a ir a la nuke a morir, ¿no? Sí, ya sé ¡Vámonos en el Monster Truck! ¡No manches! Ya es el final Es el final Ok, simplemente No debemos caernos, Mayu ¡Uy, no! ¡Furgoneta misteriosa! ¡Espale, espale con la pistola, loco! ¡Anda tú! ¡Qué buena! ¡Toma, toma, toma! ¡No le bajo, ¿no? No le das vida ¡No le bajas vida! ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó! ¡No! ¡Este lado, este lado! Oye, pero me bajó vida No, ya fui, ya fui, Mayu Sí, no manches Esto va a ser larguísimo, ¿no? ¡Zombie! ¡Zombie Lucky! Lo hemos logrado, lo hemos logrado, Mayucas Gracias por salvarme, dice ¡Ah, llevaban al Dr. Cero ahí adentro, eh! Pero, eh... ¡No, lo salvamos! ¡Él estaba secuestrado! ¡Ah, ok! ¿Y él era el de la cura o qué? Pues yo creo, ¿no? Dice gracias por salvarme O a lo mejor eso nos está diciendo Y él en realidad es malo No sé, ¿le creemos o no? Dice que él fue el primer paciente Hace tres meses Ya, por favor, dame la cura Chicos, ha terminado ese final El final de la furgoneta El final de la furgoneta Lo hemos logrado, chicos No olviden suscribirse Activar campanita de notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos El canal del Mayucas Lo tienen aquí abajito Vayan Porque hemos hecho Muchos videos juntos Así es que les van a gustar Y bueno, Mayucas Hasta aquí lo dejamos Ya estoy harto de la escuela Hasta luego Yo también Ya me voy a la piz Ahora sí Nos vemos ¡Vámonos a la pizita! ¡Voy! ¡Voy!